Hola amigachos, hoy os vamos a enseñar cómo hacemos nuestros perfiles para nuestras publicaciones, ya sea de Wikiloc o de YouTube. Los hacemos utilizando la página cronoscalada.com. Veréis que no es nada complicado y os pueden resultar útiles para vuestras publicaciones o para tener en gráficos de esta manera vuestras rutas o vuestras participaciones en cicloturistas. Vamos a ello, entramos en el Google, en el buscador, ponemos la página cronoscalada, a cronoscalada nosotros le ponemos editor para ir directamente a la página que queremos, entramos, nosotros aquí en editor vamos a subir al gpx, seleccionar track, que es este de aquí, seleccionamos al gpx, nos pide que le demos un nombre a la ruta, pondremos en este caso cuya venasal, vale, entonces, le cuesta a veces un pelín, subir al gpx, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis opciones de perfil, ¿no? Aquí está el logo del perfil desde los años setenta, nos muestra un perfil así a dos colores, uno que podría ser el de la vuelta, seguro que os recuerda, ¿no? a los perfiles que presenta la vuelta a España, nosotros últimamente utilizamos el de Itzulia, que con sus tres colores, tres colores rojo, negro y verde, nos parece muy atractivo, vale, aquí podéis ver el track, descargar el perfil, guardar todo lo que vamos a hacer, luego podemos poner túnel, añadir localidad, podemos poner puertos en manual y detectar puertos, antes que nada, vamos a regular la altura del perfil, esto se hace con el resaltar puertos, si os fijáis, si ponemos treinta hace un perfil así, y nosotros en este caso dejaremos a cuarenta, ¿vale? ya te deja nuestra ruta, llegábamos a los mil doscientos, y te deja aquí el punto alto mil doscientos, y la escala del gráfico a mil cuatrocientos, es eso, tenéis que jugar con el parámetro resaltar puertos, nosotros le damos a detectar puertos, a ver qué puerto detecta, y nos va a detectar el coil de Ares, ¿vale? para hacerlo visible le dais aquí en el ojo, ya automáticamente nos dice que son 5,8 a un 5,6, si queremos eliminarlo o ocultarlo, mejor dicho, le damos al icono del basurero, podemos cambiarle aquí varios datos, y la altura de la etiqueta, bueno, otras cosas que vamos a ir viendo ahora sobre la marcha, al detectar el coil de Ares, no se ha vuelto a modificar lo de resaltar puertos, en este caso lo vemos a 40, vale, así que, si que veis que no está correctamente aquí alineado, yo lo que hago es usar Strava, para poder guiarme y situar todos los, digamos, puertos y localidades de paso en su punto kilométrico. Aquí al lado, en la pestaña, tenemos nuestra ruta en Strava, y el puerto de Ares lo teníamos, podemos venir aquí a Puerto de Ares, ¿no? El puerto de Ares nos lo sitúa sobre el kilómetro 49,8, Nos vamos aquí y ponemos que el puerto está en el 49,8, ¿vale? Es un punto, no es una coma, ¿eh? No tengáis una coma para poner los decimales del kilometraje, la ponemos con punto, no con coma. Entonces ya hemos puesto lo que sería el final del puerto, ¿vale? Y otra cosa que podemos hacer es, aquí en el inicio, pues ponemos milafames, milafames, en el final ponemos también milafames, y después, si iniciamos y paramos en el mismo sitio, por ejemplo, lo igualamos. Esto de aquí, la altura de la base, la pone a cero, pero como en ningún momento de la ruta bajamos de los 200, podemos poner la altura de la base, ¿vale? al 100. De esta manera, se nos queda incluso, ¿eh? Más estéticamente, me gusta más ese fondo quitarlo. Podemos ajustar el tamaño de la letra de la base, y las localidades y puntos de paso que vayamos poniendo, se pueden colocar en vertical o horizontal. Vamos a ver qué pusimos más. La varona. La varona, lo pusimos en el 5,5. La varona en el 5,5. Nos venimos aquí, y ponemos localidad de paso. Añadir localidad. Entonces ponemos la varona. Ya habíamos dicho, habíamos dicho, el kilómetro 5,5. El kilómetro de paso, el kilómetro 5, la varona. La podéis poner en vertical, o en este caso, horizontal. Y te pone, en la altitud del pueblo, y puedes poner si es un avituallamiento, o si es un sprint, o un crono, un sitio para tirar envoltores de más, o donde comienza el puerto, ¿no? Entonces nosotros, como es una referencia, lo dejamos así. Si se juntan mucho, los letreros, podemos poner, regular la altura de la etiqueta. Por ejemplo, la subimos a 10, o podemos subir a 20. Esos son puntos de referencia, que vais tanteando a ver cuál os gusta más, para separar los textos, y que quede mejor. Subimos la ruta. ¿Vale? Salía de Vila Zamés, y nos íbamos a Alvocácer, y el punto, lo que era de Vila Zamés a los Ibarzos, era lo mismo, la ira que a la vuelta. Nos íbamos a Alvocácer, de Alvocácer nos íbamos a Dirección Nares, a Vila Franca, Villafranca-Avenasal-Cuya, y volvíamos a los Ibarzos. Entonces, para dar esas orientaciones, vamos a poner los pueblos, puntos de paso, que consideremos más importantes. San Pau estaba en el 28,3. Venimos aquí, añadimos localidad. Podemos poner el otro repecho, que era Vila Franca, en el 56,9. Y este, como no lo ha detectado, ponemos puerto en manual. Aquí lo que te pide, cuando pones un puerto en manual, es donde empieza, y donde acaba. Estraba. Lo que son los cuadritos en gris, lo calcula el programa. Entonces, tenemos a Vila Franca, que acaba en el 56,9, y empieza, para lo que es, donde empieza, lo utilizó, lo que había dicho Estraba. Aquí, tenemos el, el segmento que queremos. ¿Vale? Entonces, está el final en el, 56,8, y al principio en el 53,4. Nos veremos al gráfico, 53,4. ¿Vale? Y lo que hacemos, con estos datos, es, venir aquí, y añadirlo. Pero, como veis, aquí, no ha salido un puerto de especial. Entonces, eh, la única opción es borrarlo. Y volverlo a añadirlo. No ha encontrado otra manera de hacerlo. ¿Vale? Y aquí, donde pone categoría, como, este repecho, está calculado como un cuarta. Entonces, vemos, que aquí, hay primera, segunda, tercera, y cota. Lo vamos a dejar como cota, y lo añadimos. ¿Vale? Si os parece que está muy cerca, del letrero de, del colilares, nosotros este día también lo separamos. Pues vamos a, a, a la altura de la etiqueta, lo que vamos a hacer, pues, subirla. es, y, no, 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 ahora porque ya tengo el otro gráfico hecho pero si no los pueblos de paso me voy me voy a estraba me voy a estraba y dónde está donde está por ejemplo la barra hago zoom más o menos está en el kilómetro entre el 5 proceso 114 voy aquí y hago en el 114 esto ya tendríamos fijáis más o menos como el otro día el gráfico que subí cuando cuando comenté la ruta en wiki rock ya que más comentados por lo dicho si en algún pueblo de estos queréis un avituallamiento como podría ser yo que sé el segundo paso del si barzos segundo paso de llevar los kilómetros 106 pues ponéis aquí avituallamiento y os haré un fondo de un tenedor y un cuchillo podéis cambiar el tamaño está 8 podéis poner a 10 8 me gusta y lo dicho los las localidades lo que es las etiquetas de los puestos las fuiste en vertical me gusta horizontal y todo así en horizontal pues no queda no queda agobiante y queda un gráfico muy chulo para guardarlo le damos aquí si venís aquí ayuda nos va a desplegar un pdf con mucha información de cómo se pueden llegar a hacer perfiles chulos no y cómo explica la manera de de construir estos estos gráficos tan chulos una cosa que tenéis que saber es que el gráfico lo guarda como extensión png entonces para incrustarlo sin sin fondo blanco para poder utilizarlo como imagen y subiendo por ejemplo como me pasó a mí en el wiki lo que tienes que subido como jpg tienes que ir a convertidores de png a jpg cuando le dais aquí a guardar os va guardando distintas versiones del perfil y os deja pues cargar la versión que queráis en este caso a mí al cargar la mera carga con la versión vuelta españa que eso también ya lo digo una vez tenéis el perfil hecho podéis ir cambiando de aspecto con sus diferentes versiones las que cuando descubrí esta página me gustó mucho y queda muy chulo es aquí en el perfil digamos años 70 así que las cuotas me las deja como de cuarta cosa que en el dicho día no no podía por ejemplo la versión giro también está chula ya os digo a mí por colores la que más me gusta es la chulia queda muy muy claro y muy bonito espero que os haya gustado el vídeo y que y que os sirva para para vuestras historias nos vemos en el siguiente vídeo